Pica pero nunca quema Tanto que te quise con el fe Que me olvide de mi siendo yo como no Bla, 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 bla Te miro y solo escucho Bla, 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 bla No tienes nada mejor Que hacer con tal devoción Tal de perderte y no volver Sea mejor opción pero a lo lejos sueno Bla, 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 bla Él repetí los claveles Rejiendo de afileres Te digo el remitente se llamaba libertad Y él voló contigo más allá Te lo prohibirá Te envió su mano y la fuerza para verte Lo que por suerte nadie te regalará Ya no importará Si me llaman loca sé que es de verdad Abriré las puertas de la infancia ¡Oh, oh, oh! Vuelve sin bajar todo el mundo a vivir el presente Que llega el ritmo a la ciudad, yo te traigo el fuego Caliente, sube, honey, no te pare Que se pare, porque la noche está caliente Caliente, sube, sube Caliente Cuando me miro en el espejo buscando mi reflejo Quiero saber quién soy, nadie sabe a dónde voy Venceré a los miedos con el corazón Venceré en el juego de ser única en el universo Lo necesito de tu aprobación Ahora sé quién soy, ahora sé quién soy Ay, amor, 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 amor Se rompió mi corazón Se rompió mi corazón No me siento tan daño Y aunque si te extraño, esto no tiene solución Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!